Hola, mujercitas hermosas, ¿cómo están, chicas? Oigan, acompáñenme a ir al dentista, a las famosas sonrisas mexicanas, donde todos le oye, todos corren, todos tienen miedo, porque sienten que se quedan sin dientes, ¿verdad? Pero pues hay unos que ni se los lavan ni se atienden, pero bueno, no voy a decir más. Entonces, acompáñenme, ahorita vine a la sucursal 2 de Ciudad Azteca. Ahorita les muestro cómo está la onda, es muy fácil y sencillo. Bueno, aquí en este Mexipuerto hay dos, vamos a decirlo así, hay dos de sonrisas mexicanas. Pues a veces voy arriba, a veces abajo, dependiendo porque luego hay mucha gente, muchísima gente. Entonces ahorita les digo qué me dijeron, mujercitas, porque ya voy a cumplir dos años y ya quiero que me quiten estos brackets porque la verdad ya me cansaron. Y bueno, esta se encuentra en la parte de aquí arriba, esta es la 2 y abajo está la 1. Entonces pues vamos a entrar y vamos a ver qué pasa. Y les cuento el chisme de qué me dijeron. Y bueno, mujercitas, lo que vamos a hacer es aquí hacer recepcionar nuestra cita con tu número CUP o con tu número de teléfono, con cualquiera de las dos. Y pues aquí la voy a escribir que es tu número de paciente para que te puedan hacer la cita. Entonces ya le damos confirmar y me dice mi manutención a las 4. Aquí te dice que si este es tu número de celular, que lo confirmes, que si eres alerente. Bueno, ahora aquí ya me dice que si este es mi correo electrónico, que lo confirme. Que si he sufrido de alguna enfermedad en el último mes, fiebre o dolor, nada. Le ponemos que no. Aquí si se me cayó algún tubo o un bracket, también igual no. Y aquí te agenda tu próxima cita y total a pagar 320 en mi caja. En la caja, perdón. Así de fácil y sencillo. Bueno, pues ahora hay que esperarnos y hay bastante gente. Mucha diría yo. Vamos a esperar.